Este domingo en Panorama. Lo que se ha sentido eran muchas balas. Armados con fusiles de guerra. El asalto a la casa de cambio en el distrito de Surco, de donde huyeron a balazos, sembrando el pánico en pleno centro comercial. Panorama, minutos antes de las 8 y por Panamericana.